de la cabeza y esto al caballo le causa bastante estrella a la cabeza imaginémonos que nosotros tengamos siempre algo aquí entonces realmente es una forma de relajar porque hay casi cada caballo hay un pez tenemos esto de tragar aire o esto de el baile del oso ¿cómo? bueno, sí el baile del oso esas son formas de estrés sobre todo de caballos fuertes e inteligentes los caballos que no son muy fuertes o no inteligentes ellos valen se les rompe la voluntad y ellos están así apando pero hay otros caballos que son bastante fuertes y no se dejan romper y están en la cuadra y todo el día están haciendo esto o tragan aire se necesitan una manía más o menos para ocuparse yo no he visto ningún caballo en libertad realmente que ha crecido en libertad que haya tragado aire o lo que sea no hay no hay no hay hay que no hay que no hay que no estoy mal ¿Crees entonces que en su caso es mucho mejor trabajarlo así en pista suelta que no montando, verdad? Ahora lo que quiero hacer primero es para que aprenda un poco del lenguaje corporal, es muy natural en él pero que se ha olvidado por la forma que le han enseñado, es decir, lo que quiero hacer ahora son algunas transiciones, para hacer trote y solo a través de mi energía. Vale. Gracias. 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 Gracias.